El libro del profeta Jeremías Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir Fuiste más fuerte que yo y me venciste He sido el hazme reír de todos Día tras día se burlan de mí Desde que comencé a hablar He tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción Por anunciar la palabra del Señor Me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día He llegado a decirme Ya no me acordaré del Señor ni hablaré más en su nombre Pero había en mí como un fuego ardiente Encerrado en mis huesos Yo me esforzaba por contenerlo y no podía Mi alma está sedienta de ti Señor Dios mío Oh Dios, tú eres mi Dios por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca, agostada sin agua Mi alma está sedienta de ti Señor Dios mío Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré como de enjundia y de manteca Y mis labios te alabarán jubilosos Mi alma está sedienta de ti Señor Dios mío Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas Canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Mi alma está sedienta de ti Señor Dios mío Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los romanos Os exhorto hermanos por la misericordia de Dios A presentar vuestros cuerpos como hostia viva Santa, agradable a Dios Este es vuestro culto razonable Y no os ajustéis a este mundo Sino transformaos por la renovación de la mente Para que sepáis discernir Lo que es la voluntad de Dios Lo bueno Lo que le agrada Lo perfecto Evangelio según San Mateo Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos Que debía ir a Jerusalén Es necesario que el hijo del hombre padezca muchas cosas Y sea desechado por los sacerdotes y los escribas Y sea muerto Y resucite al tercer día Tomándolo aparte Pedro se puso a reprenderle diciendo Ten compasión de ti señor Que esto no te acontezca Pero el volviéndose dijo a Pedro Quítate de delante de mi Satanás Eres tropiezo para mi Porque tu no entiendes lo que es de Dios Sino lo que es de los hombres Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Y tome su cruz y sígame Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá Todo el que pierda su vida por causa de mí La hallará ¿Qué aprovechará al hombre Si ganare todo el mundo Y perdiere su alma O qué recompensa dará al hombre por su alma Porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre Con sus ángeles Y entonces pagará a cada hombre conforme a sus obras ¡Gracias!